A la gente que se suscriba con la campana activada deje su gran like en este video Y también comente muchas veces participo pues estar participando en un sorteo mensual de pavos Que vamos a estar regalando por medio de mi instagram Así que que esperas ahorita mismo a reventar ese botón de likes y pues compartir este video Entre más gente se suscriba vamos a estar dando más pavos mensualmente Así que nada chicos sin más que decir comencemos con este pedazo de video Y bueno chicos bienvenidos al video más de Fortnite Bienvenidos chicos y les traigo una nueva filtración que ha salido hace unas horas aquí En la página de filtraciones de Fortnite Pero pues antes de comenzar les quiero empezar a los nuevos a que se suscriban con la campana Para que veas cada video que suba a este canal Ya que estamos subiendo trucos y filtraciones de aquí del juego de Fortnite También chicos ojalá me puedas apoyar con un gran like en este video Ya que puedes ir al like a este video es porque llamas a tu mamá Y yo que ustedes dejaba este gran like al supermo llegar a la cantidad de 200 likes También en la descripción dejo una página para que puedas conseguir pavos totalmente gratis También otra página para que puedas conseguir códigos de Google Play totalmente gratis Estas páginas estarán aquí abajito del video ya que son unas páginas totalmente confiables Que les dejo en cada video que suba aquí al canal Así que que esperas ahorita mismo a pasarte por esas páginas Sin más que decir comencemos con esta nueva filtración que les traigo el día de hoy Así que tal chicos pues ya les traigo unas nuevas filtraciones que han salido hace unas horas Que pues sería de un nuevo estilo de la skin de banana chicos Que pues sería este estilo en blanco chicos Yo creo que será como un tipo estilo bastante brutal Ya que es como si estuviéramos abriendo una banana en real chicos Pero sería este gran estilo que puede que salga en las próximas actualizaciones Que sería en esta semana puede que sea el día jueves Que pues esta banana ya mucha gente la tiene de temporadas anteriores Y pues sería un nuevo estilo que va a salir Que la verdad se me hace bastante brutal Bastante bueno para todos los jugadores de Fortnite Y pues aquí voy a dejar unas imágenes aquí en pantalla Para que la puedas apreciar un poco más Se dice que va a hacer unas nuevas funciones que van a meter aquí De tiempo extra chicos Así que ya estuvieras ahorita mismo Pues atento a las nuevas actualizaciones Ya que puede que saquen un nuevo evento también por ahí Y pues te regalen este estilo Y pues si no sería unos desafíos de tiempo extra Así que nada chicos Por lo que quería tener esto aquí al canal Ojalá te puedes suscribir Activando la campanita Y pues dejar tu gran like en este video Si es que amas a tu mamá Así que nada chicos Mi nombre es Lucky En un próximo video Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!